Y vamos a dar paso al laboratorio de ideas que ya veo que está Jasna conectada. Jasna, por favor, empieza. Hola de nuevo a todo el mundo y muchas gracias por seguir escuchando todo lo que están aportando nuestros ponentes. La verdad es que yo creo que las tres mesas han sido una maravilla y de diferentes aportaciones de institucional, de europeo, de joven, de práctico, de digital y por supuesto de todo lo que a nosotros nos encanta que es el patrimonio. Nosotros hemos invitado a todos los participantes que propongan ideas, qué es lo que ven y cómo podemos avanzar con el tema de conferencias sobre el futuro de Europa. Porque en realidad este evento forma parte de esta gran iniciativa europea. Algunos ya nos han escrito. Yo también ahora aprovecho para lanzar la idea de que todo el mundo que si quiere decir algo que levante la mano de los oyentes. Que yo creo que Teresa les dará paso. Y mientras tanto a mí me gustaría lanzar algunas ideas que nos han escrito por correo y que desgraciadamente esas personas no han podido conectarse hoy con nosotros. Jasna, si te parece bien damos primero paso a Beth, que además ha estado participando durante mucho rato. Beth, te voy a encender a panelista para que puedas hablar. ¿Puedes abrir, encender el micrófono y la cámara? Y tenías una propuesta que si quieres nos lees. Ahora, que estaba silenciada. Bueno, buenos días. La verdad es que ha sido muy interesante esta jornada. Y bueno, mi pequeña aportación que nos propuso Jasna cuando nos inscribimos a esta jornada como oyentes. Pues bueno, ha sido tratada a lo largo de toda la mañana. Entonces, desde nuestro punto de vista como arquitectos que trabajamos en patrimonio cultural. Pero que además lo hacemos con las personas del lugar. Lo hacemos a través de herramientas como la intervención cultural comunitaria. Pues yo planteaba a Jasna a través del laboratorio. Pues esta dificultad que existe a veces por parte de cómo. Es que lo comentaba también Irene, ¿no? Cómo aportar ayudas o facilitar el trabajo a los gestores, ¿no? Para que realmente no se ejecuten las cosas y ya está, sino que realmente haya una estrategia, ¿no? Una gestión para el uso de este patrimonio y que sea desde las personas, ¿no? Desde el propio territorio. Y bueno, pues era un poco eso, ¿no? Plantear la pregunta que nos hacía Jasna era cómo podríamos mejorar, ¿no? Pues invirtiendo en los gestores, ¿no? El patrimonio. Que es que una gestión desde la autogestión, ¿no? De las personas con un acompañamiento, ¿no? De técnicos, ¿no? Entonces es un poco lo que ya se ha comentado, ¿no? La coordinación, ¿no? Coordinar instituciones con la ciudadanía, con los técnicos que trabajamos en el territorio. Y bueno, yo creo que un poco, yo creo que ese sería el camino, ¿no? Creo que todavía cuesta encontrar esas facilidades, ¿no? Para que los que deciden, ¿no? Las personas que representan a la ciudadanía, pues pongan inversiones e inviertan en nosotros, ¿no? Y nada más, pues era esto. Muchas gracias y muy interesante a todos los ponentes. Pues tenemos la mano levantada de Irene. Irene, reactiva el sonido si quieres y respondes. Ahora se me oye. Se te oye. Perfecto. Yo creo que además una de las cosas que tenemos pendientes en España, ¿no? Es ratificar FARO, ¿no? Hablando de la participación ciudadana, en Italia ya se ha ratificado. Y nosotros estamos todavía allí pendientes. Entonces yo creo que una de las ideas que tenemos que lanzar y que los que nos ocupamos de este patrimonio deberíamos entrar de alguna forma es esa ratificación de la carta de FARO que está a la base de la Estrategia Europea del Patrimonio, pero que nosotros todavía no hemos, pues eso, ratificado y legislado conforme a ella. Y que creo que sería una gran oportunidad, ¿no?, para dar ese impulso también desde la institución que es necesario para que los gestores se vean más respaldados, ¿no? Especialmente en el medio rural. Entonces es una de las ideas que me gustaría aportar. Muchas gracias. Sería fantástico que, porque efectivamente muchas veces el problema de intervenir, de cuidar el patrimonio es la dificultad administrativa casi, ¿no?, que se encuentran las personas de a pie y que sería fantástico que de alguna manera esas subvenciones, esas ayudas económicas quizá vinieran de la mano de alguien que te ayudase en toda la gestión, no solo para entenderlo, porque hay muchas veces que hay que saber entenderlo, sino para aplicarlo y ejecutarlo. Efectivamente. En eso nos encontramos, ¿no?, trabajando en esta línea. Y no es fácil, pero poco a poco, y aquí no es como estas, pero sí que las instituciones y las instituciones se faciliten esta realización y desarrollo de procesos, ¿no?, reales y de forma integral desde el inicio hasta el final de procesos de desarrollo comunitario ligado al patrimonio cultural. Entonces, pues esa es la vía, la línea, pero pues falta. Falta un poco de la vía. Eso. Simplemente quería aportar que el instrumento está y que ahora hace falta que nos movilicemos para asumirlo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Beth. Jasna, ¿te parece bien que demos paso a la siguiente pregunta del laboratorio de ideas que era de Jesús, o quieres leer alguna otra? No, por supuesto. Si ya tenemos la persona que está allí esperando para aportar su granito de arena, pues conectamos con Jesús y luego yo leo las aportaciones que han venido por correo. Gracias. Pues entonces, Jesús, te estoy dando permisos de panelista para que puedas acceder. Jesús, cuando quieras. Ahí te has quitado el micrófono. Ahora. Perdón, es que estaba aquí configurando todo. Perdón. Bueno, nada. Muchas gracias y enhorabuena por la ponencia en sí y por todas las intervenciones que ha habido. La verdad, muy interesantes, como siempre una organización como vosotros, mi espaninóstica. Y nada, simplemente creo que se ha dejado de… No se ha hablado tanto de un tema que también es muy interesante para la despoblación rural como puede ser la recuperación del patrimonio cultural inmaterial. Esas tradiciones o esas costumbres que se tenían y se tienen y se van a perder si no se hace algo porque las generaciones futuras cojan el testigo de las generaciones que ya se están yendo, por desgracia, porque fallecen y tal. Y también otra cosa que se está perdiendo son los hablas. Lo hemos estado aquí viendo que cada uno tenemos nuestro habla, nuestra forma de comunicarnos y creo que a través de ese patrimonio cultural inmaterial y esas hablas se pueden crear vínculos muy interesantes que pueden fortalecer esa repoblación, por así decirlo. No todo patrimonio, solo iglesias o castillos, sino que también es a través de todo lo inmaterial porque se pueden crear vínculos muy interesantes a través de Europa. El habla, por ejemplo, el castellano está muy ligado con otro tipo de hablas y de lenguas europeas. Y creo que es más importante también fomentar y fortalecer ese tipo de patrimonio y del lenguaje y del habla y el material también, obviamente, que el material, por supuesto, pero creo que es el patito feo que se ha olvidado por culpa de, entre comillas, de castillos, de iglesias que, por supuesto, tienen que ser mantenidos. Pero creo que si queremos hacer una repoblación rural en condiciones, hay que contar con todo eso. Y nada más, por mi parte, muchas gracias y encantado de estar aquí. Muchas gracias por tu aportación, Jesús. Efectivamente no hemos hablado de patrimonio inmaterial, hemos hablado cultural, natural, pero del inmaterial no. No sé, Yas, ¿no tienes algo que comentar? Sí, nosotros sí que estamos trabajando con el inmaterial, lo que pasa es que de tantas ideas no hemos tenido tiempo para presentarlo, pero efectivamente España Nostra, desde hace un par de años, está llevando iniciativa que ya recoge el Ministerio de Cultura y ya está trabajando con la UNESCO, que es la protección del toque manual de las campanas, que si todo sale bien, pues será uno de los más de patrimonios inmateriales protegidos por la UNESCO. Que efectivamente, claro, es todo un conjunto, como natural no puedes sin cultural, pues tampoco estos dos pueden ir sin lo inmaterial. Así que Jesús, sí que estamos trabajando, pero muchísimas gracias por la aportación y que eso, que seguir adelante con el trabajo que estás haciendo. Teresa, si te parece bien, yo creo que nuestro delegado Julio Chocano, que no ha podido estar presente, tenía una idea también, ¿no? Sí, os leo el comentario que hacía Julio Chocano, que como dice Jasna, es delegado en Ciudad Real de Hispania Nostra, y él comenta que se debería crear un gabinete jurídico para llevar adelante las actuaciones judiciales contra los que atentan hacia el patrimonio. En ocasiones, la administración hace oídos sordos o no comparecen en los procesos. Este es un tema que puede generar mucha conversación porque efectivamente forma parte de ese si no se respeta, no se cuida, no se conoce, en fin, toda esa frase que tenemos. Pero bueno, Jasna, dime, comenta. Sí, bueno, yo creo que también resalta lo que ha comentado Araceli al principio, que al final en patrimonio tenemos que participar todos, como jurista, como alguien que terminó derecho. En principio, cuando digo que me dedico a patrimonio cultural, todo el mundo no ve el vínculo, pero en realidad sin derechos, sin las normas, sin la legislación, pues no podemos avanzar. Y yo creo que es una buena idea de vincular a otros expertos para promover y para ayudar al patrimonio cultural. Si te parece bien, leo la aportación de María Pilar Martínez Taboada, que se disculpa. Una pregunta. Nadie de los asistentes tiene algo que aportar al respecto por intentar crear algo de diálogo, si no efectivamente damos paso a la pregunta de Pilar. No veo que haya comentarios, pues nada, perdona. Pilar, a la pregunta de Pilar, disculpa. Vamos, va perfectamente al hilo de cómo acabó la tercera mesa, que son los niños y los jóvenes y la educación y todo lo que tenemos que hacer en ese ámbito, que efectivamente tenemos que aprovechar la educación como una herramienta para enseñar a los jóvenes a amar el patrimonio. Que yo estoy de acuerdo allí con María Pilar, que dice que tenemos que crear jornadas específicas para involucrar la protección del patrimonio a los niños y jóvenes. Pues solo para mencionar que nosotros este septiembre hemos celebrado el tercer seminario de educación patrimonial, con lo cual también es una de las vías en las que estamos trabajando. Pero efectivamente creo que es el nicho donde tenemos que trabajar mucho más todos nosotros, que es la educación de las generaciones que vienen. No sé si habrá algún comentario más. Pues parece que no. Yo creo que además como que hemos conseguido volver a... A recuperar la obra, efectivamente. Bueno, en todo caso quiero invitar a todos una vez más a que nos escriben al correo educación.arrobahispanianostra.org por si tienen aportaciones y yo espero ser rápida en recoger todo lo que se ha dicho hoy y poder lanzar el acta y las conclusiones de esta mesa. Gracias por ver el video.